El Señor nos está invitando a su mesa. Hoy 6 de septiembre del 2020. Comenzamos adorando a nuestro Dios con el preludio, en el himno Cuán Grande es Dios. El Espíritu Santo. 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 de Sion, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. Aléjense los fieles con el triunfo y aún dormidos canten de alegría. Hay alabanzas a Dios en sus labios y en su mano la espada de los filos, para vendarse de los paganos, para castigar las naciones, para encadenar a los reyes y gente poderosa con pesadas caderas de hierro, para cumplir en ellos la sentencia escrita. Esto será una obra para todos sus fieles. Aleluya. Amén. Amén. Continuamos en nuestra adoración al rey de reyes, el señor de señores, con el himno Cristo es la peña de Oler. El himno del binario primitereno, el himno número 50. Palab templates yphere. Amén. Música Es la bella de una estrella rojando, agua de vida, la luna del mar a ti. Ven a tomar ya que es más riqueza de la fe, que es el alma de este canto con tu fe. Es la bella de una estrella rojando, agua de vida, la luna del mar a ti. Es el brillo de una estrella rojando, una estrella rojando, agua de vida, la luna del mar a ti. Es la bella de una estrella rojando, agua de vida, la luna del mar a ti. Ven a tomar ya que es más riqueza de la fe, que es el alma de este canto con tu fe. Es la bella de una estrella rojando, una estrella rojando, una estrella rojando, una estrella rojando, la luna del mar a ti. Es la bella de una estrella rojando, una estrella rojando, una estrella rojando, una estrella rojando, la luna del mar a ti. Ven a tomar ya que es más riqueza de la fe, que es el alma de este canto con tu fe. Cristo es la bella, gloria está brotando, agua de vida, salúdame para ti. Cristo es el niño del valle de las pilones, eres la dos hermosa y cura de mis aros. Cristo es la vida y amor de los amores, eres la entregar fuerte de la salvación. Ven a buscarla con tu tristeza y sed, refrescó el alma, refrescó todo tu ser. Cristo es el niño del valle de las pilones, eres la dos hermosa y cura de mis aros. La oración de alabanza y adoración escrita por la reverenda Marisa del Pampa. Dice Dios de nuestras voces, aquí venimos a cantar canciones nuevas y a alabarte en presencia de tu pueblo fiel. Señor, exaltamos tu gloria, cantamos con alegría y que todo lo que hagamos y digamos dé testimonio de tus obras, oh Dios, desde ahora y para siempre. Amén. En este momento vamos a confesarnos silenciosamente ante nuestro Señor, oramos. Amén. Gracias por ver el video 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 Sabemos que necesitamos, hoy más que nunca, a más de 100 días de pandemia y de tiempos de acuartelamiento, necesitamos urgentemente la dirección del cielo para que nos acompañe y se añada a lo que son las directrices y las direcciones que estamos recibiendo de nuestros líderes aquí en la tierra día a día. Digo esto porque en los días de cuarentena y de distanciamiento social es una constante que en muchas ocasiones nos sintamos perdidos como si no tuviésemos un mapa, como si no tuviésemos un calendario y se nos olvidan hasta los días que estamos viviendo. No tenemos un estimado del tiempo, de cuánto esto va a durar, lo que nos resta por vivir bajo estas circunstancias presentes. Así que todos los días nos levantamos en una especie de búsqueda para tratar de entender y tratar de descubrir cuál es el sentido de todo esto que está pasando. Y muchos de nosotros miramos las noticias para ver si allí hay algo nuevo que nos pueda decir hacia dónde vamos, pero generalmente con lo que nos topamos son con números, estadísticas y probabilidades. De acuerdo a estos números que se nos ofrecen día a día, la cantidad de personas infectadas, el número de personas fallecidas y la cantidad de camas ocupadas en los hospitales deberían decirnos algo. No me queda duda que estos números son importantes, pero si fueran suficientes, si fuese suficiente con que sepamos la cantidad de personas infectadas, el número de fallecidos y la cantidad de camas, nos sentiríamos tranquilos, nos sentiríamos satisfechos, pero esa no es nuestra realidad. Los números sin que sea interpretada, sin que sea interpretada, sin que nos expliquen cuál es su significado para nuestros días, a la luz de la realidad social, estos números no nos dicen nada, sino se interpreta a la luz del estado de la salud mental de nuestro país, del impacto social que estos números tienen. En nuestras vidas. Pero si no hay quien nos dicen mucho, no nos dicen mucho, no apuntan en ninguna dirección, no nos dicen ni nos señalan hacia dónde ir. Son simplemente, para muchos de nosotros, cálculos matemáticos que se dejan allí para que cada persona llegue a sus propias conclusiones. Son a veces, son a veces como un lenguaje extraño, que solo describen la situación que vivimos, nos dicen que hay una crisis, nos dicen que numéricamente hay una propagación, pero no dan signos de un plan y mucho menos señalan hacia una salida. Sabemos los números, sabemos los números, pero nos seguimos preguntando todos los días cuál es la salida. Y me sospecho que si a estas alturas no nos han dicho, es porque seguramente los que nos dicen los números tampoco tienen una idea de cuál es la salida. Entonces, no nos deberíamos sentir tan mal cuando nos sentimos acorralados, confundidos, cuando los temores nos infundan y nos llenan el corazón, porque en efecto, hoy en día, tal parece que nadie conoce la salida. Un comediante argentino de nombre Landru, solía decir una frase en circunstancias como esta, y él decía, cuando estés metido en un callejón sin salida, no seas tonto, sal por donde entrastes. Pero este consejo no siempre es tan fácil de seguir, especialmente porque ya llevamos mucho dentro de este callejón y no podemos darle para atrás al tiempo. Espiritualmente, hoy día podríamos describirnos como un pueblo que busca también una salida. Somos un pueblo que camina, que necesita de alguna iniciativa, sobre todo de la iniciativa divina. Somos una comunidad que espera ansiosamente por una señal que nos dé alguna dirección de hacia dónde es nuestra liberación. Y precisamente en el relato del libro de Éxodo, del libro de la mañana de hoy, Éxodo nos ubica en Egipto, donde Israel es prisionera del faraón y está clamando por ser liberada de su angustia y de su encierro. Han sido decenas de años acumulados, oprimidos bajo el látigo de Egipto y sus captores. Y capítulo tras capítulo se describe el clamor del pueblo que clama y levanta su voz en medio de esta aflicción, va buscando y pidiendo liberación para ellos y para las próximas generaciones que nacerán dentro de esta esclavitud. Yo creo que muchos de nosotros ya lo sabemos, pero siempre es bueno decirlo, que la palabra Éxodo que da nombre a este libro significa salida. Pero no es una salida únicamente en el sentido de abandonar un lugar o de dejar de estar en un sitio, pues para que este éxodo particular acontezca, tiene que ocurrir primeramente una respuesta liberadora de parte de Dios al clamor que hace el pueblo. Y es esa primera fase o esa primera frase del capítulo 12 que acabamos de leer hace unos instantes atrás, en el verso 1, el que me capta, el que captó mi atención, es ese verso 1, el que al parecer a mi entender es como una chispa que enciende la mecha de todo el resto de eventos que van a desembocar en la liberación del pueblo. El capítulo 12 del libro de Éxodo comienza con estas palabras. El Señor habló en Egipto. Esta frase tan breve, tan condensada, responde a tres preguntas fundamentales de quién estamos hablando, cómo lo va a ser y en dónde. Lo primero que nos dice el texto es que es el Señor, el Señor. No es otro, fuera de Faraón. No existe en esta narrativa de Éxodo ningún otro personaje que tenga el poder y la posibilidad de enfrentar al enemigo poderoso. Segundo, se menciona un verbo, una acción que el Señor habla. Y es muy posible que para muchos de nosotros la acción de hablar no resulte mucho, sobre todo en nuestros tiempos y en esta época de política donde hablar por hablar se torna en hablar por hablar. Y es posible que la acción de hablar para muchos en medio de una situación no signifique mucho, pero aquí quien está hablando es Dios. Este hablar de Dios pronto y aceleradamente se convertirá en una cascada de eventos que más que producir terror, van a comunicar claramente a quienes están al mando de la historia de la humanidad, quién es el Señor y qué es lo que quiere decir. Hasta este momento de la historia, Faraón está a cargo, es el dueño del timón, es quien puede extender o acortar las posibilidades de Israel. Pero ahora Dios habla y el resto de los poderes, incluyendo a Faraón, deberán escuchar sus palabras, deberán escuchar su mandato que es claro y es preciso, deja salir a mi pueblo al desierto para que me alabe. Las acciones de Faraón, la explotación de Faraón a las personas, la explotación de Faraón y su sistema a los recursos naturales de Egipto, tendrán consecuencias directas en todo el ecosistema de estos capítulos. Las plagas, la muerte, todo esto refleja lo que acontece con la naturaleza cuando se rompe el balance y se usa con fines egoístas. Lo que nos lleva a la tercera palabra, Egipto. El Señor habla en Egipto. Es otra manera como el escritor sagrado tiene para expresar a quien pertenece toda autoridad, incluso en aquellas fronteras fuera del alcance de su pueblo, que están dominadas en este momento preciso por el abuso, por la tiranía, por la violencia contra la gente y la tierra. Dios habla en Egipto. Es decir, que Dios habla en ese lugar temible. Dios habla en ese específico lugar sombrío que ha sido conquistado, que ha sido dominado por el venido. Dios habló en Egipto. Y cuando Dios revela su propósito, también manifestará su poder liberador a favor de aquellos que claman y lloran por justicia. Dios habla en Egipto. Dios le habla a Faraón y la palabra de Dios produce juicio a través de diez plagas a que se manifiestan a lo largo del libro de Éxodo. Pero también Dios hablará a su pueblo. Dios hablará a su pueblo a través de Moisés y a través de su hermano Aarón, dándoles instrucciones específicas de cómo celebrar esta última cena de la esclavitud. Es un rito que se instituye, es el rito famoso del día glorioso, de la salida, de la esclavitud, de la opresión de la gente y la explotación de la tierra egipcia. A esta cena, Dios la llamará Pascua o en hebreo Peshat. Pascua significa que pasa de largo porque en esa última noche de esclavitud Dios pasará de largo en aquellas casas cuyos marcos estén pintados con la sangre de un cordero o de un carrito que ha sido sacrificado. El pueblo recibe instrucciones específicas de Dios de cómo deben proceder en esta noche final de la esclavitud. Recuerden que esta liberación no es una liberación de un día o dos. El mismo relato nos dice que será un mes entero donde experimentarán tantas cosas antes de ser liberados. Es decir, que la liberación no es un acto de un día, no es un acto mágico ni espontáneo, ni tampoco un hecho que no conllevará un alto costo y sacrificio. La liberación pasa a lo largo de este mes, pero se sufren en este mes calamidades antes de ser libres, una tras la otra, hasta que finalmente llega la orden de labios del mismo faraón para que se marchen los israelitas dentro. La cena de Pascua se da alrededor de una mesa, de una comida familiar. Tendrán que encerrarse en su casa, tendrán que sacrificar un cordero o un cabrito, y si es muy grande el cordero, para que no se desperdicie nada, varias familias y vecinos tendrán que unirse en una sola casa porque tienen que consumirlo todo y no deben dejar nada, nada para el día siguiente. Si algo queda, deben quemarlo. Dice el relato, ya vestidos y deben comer ya calzados y con el bastón en la mano comer con prisa aquel animal porque es la Pascua del Señor. Hay dos elementos que se reflejan en esta cena y también se reflejan en la mesa pascual de Jesucristo con sus discípulos. Dice Juan José Tamayo, primero, que tanto la mesa pascual como la mesa que Jesús instituye como la Eucaristía tiene dos características. Primero, que es comunitaria y segundo, que es compartida. Primero, es comunitaria y segundo, es compartida. Es decir, esta mesa no se ordena para que comamos individualmente o en soledad. En todo caso, los vecinos de Israel tienen que preocuparse y ocuparse y asegurarse que las necesidades de sus vecinos también estén cubiertas. es una cena comunitaria. La Pascua como la Eucaristía de las primeras comunidades cristianas está marcada por este evento donde la gente se une y trae todo lo que tiene para compartirlo. Se trata de una experiencia vivida no individualmente sino grupalmente. Y lo segundo es que debe ser compartida. No es una cena para uno solo. no es una cena para una sola. Es una cena para que varias personas se sienten. Pero las diez plagas no son suficientes. Ver caer al poderoso no será suficiente todavía antes de salir, antes de probar el sabor de la libertad, antes de sentir en su paladar la sal del mar rojo que han de cruzar. Tendrán que probar este cordero con hierbas amargas y ese recuerdo se quedará permanente en la vida de la comunidad. La noche en la que se sentaron comunitariamente y compartieron. a nuestra pregunta inicial de cuál es la salida parte de la respuesta la encontramos precisamente en el simbolismo de una mesa que se comparte con muchas personas sentadas para alentarnos unos a otros para prepararnos para el momento de nuestra liberación. el llamado de Dios es a trabajar juntos como un solo cuerpo como una sola iglesia como una comunidad de fieles para buscar y encontrar una salida para que cuando surja un conflicto como inevitablemente va a pasar la lectura de hoy nos ofrezca guías de cómo interconectarnos unos con otras para traducir de esta interconexión de una mala noticia una buena nueva. Jim Duffield esta semana comentaba lo siguiente necesitamos en esta mesa a los que trabajan en los hospitales como a los que recogen la basura necesitamos en esta mesa a la gente al otro lado de esta llamada del 911 y a los que son enviados para rescatar necesitamos en esta mesa refugio de las tormentas literales pero también refugio de las tormentas metafóricas de la vida no podemos sobrevivir a las avalanchas de los desastres que vivimos a diario naturales y no naturales que se avecinan si no lo hacemos en comunidad no escaparemos de Egipto o del COVID-19 si no trabajamos juntos si no compartimos lo que tenemos si no cumplimos el mandamiento de Dios de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y ella cuenta la experiencia de Elizabeth Don en Canadá donde vive esta mujer cinco o más ciudadanos canadienses presidentes permanentes de Canadá legalmente se pueden unir para presentar y para acoger a una familia de refugiados es la ley la ley permite que los vecinos se puedan unir y asumir el compromiso de aquel que llega nuevo asilado a su país estas cinco personas es decir estos cinco canadienses al unirse aceptan a apoyar a esta familia que busca asilo durante todo un año la lista de responsabilidades que asumen incluye asegurar y pagar la vivienda proporcionar muebles y ropa ayudarles a encontrar empleo médicos traductores ayudar con las solicitudes de beneficio proporcionar el transporte ese grupo de cinco personas debe patrocinar toda la familia en todas sus necesidades y expresa la intención es que este grupo de personas ayude a los asilados a los refugiados a establecerse en la comunidad no solos sino tomados de la mano con la gente del tejido que compone la sociedad misma el resultado no es otro que el que vemos en esta cena pascual amar al prójimo como uno mismo hermanos y hermanas la enseñanza de esta mañana redunda en una enseñanza que sabemos para la misma vez debemos llevar a la práctica nos necesitamos unos a otros y Dios nos llama a expresar el amor de unos hacia otros para que no quede duda de que Dios sigue hablando como habló en Egipto hoy día y así como Dios habló en Egipto habla en Puerto Rico del siglo XX siglo XXI Dios le dice a Moisés que le dijera a toda la congregación lo que tenían que hacer para escapar de esta de este momento difícil y si hemos encontrado yo una salida de este laberinto de este cañejón necesitaremos ser convocados por ese mismo Dios sentarnos en la mesa y crear comunidades que extiendan su gracia de unas a otras y compartan aquellos recursos que se tienen con el fin de aliviar de sanar de levantar de promover la paz y la liberación de todos la mesa a la que el Señor nos invita hoy es la mesa de la liberación el testimonio vivo de que somos seguidores de Jesús y practicantes de su mensaje liberador amén oremos Dios eterno y Padre de amor hoy te damos mil gracias por tu abundancia y también por los momentos difíciles que hemos estado viviendo y en medio de las cuestiones diarias Señor en las que nos preguntamos hacia donde vamos cual es el camino en esta mañana ayúdanos a comprender que la salida ya está entre nosotros ayúdanos como iglesia a descubrir la fuerza que hay no en la hormiga sino en el hormiguero ayúdanos a comprender Señor la fuerza de la comunidad la compasión de unos hacia otros el poder del amor ayúdanos a ser instrumentos de liberación para gloria y honra de tu nombre amén ya y en respuesta a la palabra del Señor en esta mañana nos unimos alabando juntos como hermanos el coro dice juntos como hermanos fieles de la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor si tienes pan y el vino de acercándolo que pronto vamos a comunicar juntos un pueblo juntos como hermanos fieles de la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor un largo caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor juntos como hermanos fieles de la iglesia vamos vamos caminando al encuentro del Señor unidos a llorar unidos en una canción viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor juntos juntos y hermanos fieles de la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor un largo caminando por el desierto bajo el sol donde reinará el amor donde reinará la paz juntos alemanos fieles a la iglesia vamos caminando apreciada familia en esta mañana del Señor damos gracias al Señor por sus bondades y del mismo modo que recibimos su palabra nos preparamos para participar de la mesa del Señor si estás ahí en tu hogar y tienes un pedazo de pan o galleta o tienes agua o jugo de uva o vino lo que tengas a la mano te invito a que puedas participar de esta mesa de manera comunitaria para que como un solo cuerpo podamos sentarnos en esta mesa que apunta hacia la salida hacia el éxodo hacia la liberación completa y absoluta de nuestras vidas esta mesa que el Señor nos permite en esta mañana participar es la mesa de la liberación es la mesa del perdón esta no es una mesa para gente perfecta esta es una mesa para personas imperfectas que claman por el perdón por la gracia de Dios así que yo te invito a ir donde estás a que tengamos una palabra de oración y presentemos nuestras vidas ante Dios Dios eterno y Padre de amor en esta hora te damos gracias por tus bondades que has derramado sobre nuestra pines ahora te presentamos nuestras vidas Padre amado para que tú las tomes en tus manos como sacrificio vivo y a la misma vez te pedimos Señor que mediante tu Espíritu tu Señor tomes estos elementos y les des un nuevo significado el pan seguirá siendo pan y el jugo de uva seguirá siendo jugo de uva pero ellos unidos a tu Espíritu Santo adquieren un nuevo significado el significado del cuerpo y la sangre de tu Hijo en la Cruz del Calvario ayúdanos a entender que al participar de este cuerpo y de esta sangre de manera espiritual también estamos asumiendo nuestra cruz para ir en pos de ti donde quiera que tú nos mandes por Jesucristo el Señor te damos gracias y te alabamos Amén y hermanos y mis hermanas esta es la mesa del Señor el Señor nos ha provisto de este pan y de estas copas y de este jugo en este día y el mismo Señor nos recuerda que la noche que fue entregado tomó en sus manos el pan y lo partió diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria del mismo modo sirvió la copa y dijo esta copa es la copa del nuevo pacto beber de ella todos porque todas las veces que comamos de este pan y todas las veces que bebamos de esta copa la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga y yo ministrando en su nombre las doy a comer a vosotros para que ustedes en este día también en el nombre del Señor podamos participar invito a mi hermano Freddy a que por favor me ayude a compartir los elementos con los presentes aquí en la iglesia primero vamos a compartir el pan y te invito a que tú esperes para que todos podamos participar a la misma vez del pan y de la copa en el padre el pan del Señor es su cuerpo y Él se da a nosotros de manera total de manera completa Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida Jesús nos enseña que nadie va al padre si no es por Él es decir si no vamos primero a Cristo no podemos llegar ante Dios Cristo es aquel que calará el camino para que tú y yo podamos acercarnos a través de su gracia a través de su perdón y su sangre derramada en el calvario por todos y todas te invito a que participemos del pan tomad coméd este es mi cuerpo que por vosotros es partido comamos del pan símbolo del cuerpo de Jesucristo roto en la cruz del calvario por ti y por mí esta copa es la copa del nuevo pacto beber de ella todos participemos del jugo de la vida símbolo de la sangre de Jesús derramada por nuestros pecados vamos a invitar al aseano gobernante de diez reyes para que nos dirija en una razón de acción de gracias oremos señor gracias porque podemos señor en tu memoria señor partir el pan y participar de la copa de comer y beber contigo con el resucitado así así como aquellos que en aquellos días tú les apareciste y comiste con ellos y bebiste con ellos gracias porque nosotros podemos participar contigo en tu resurrección señor y en tu presencia real en este momento gracias porque podemos tener señor esperanza y que también participamos del reino prometido señor del reino de los cielos gracias porque podemos señor adorarte y reconocer que sólo tú eres digno señor de toda gloria y de toda obra en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todos amén nos leemos en la alabanza mil gracias yo te doy señor da gracias por esta alabanza también y unamos nuestra gratitud a Dios por sus bondades por proveernos de alimento de fuerza nueva para siempre mil gracias yo te doy señor mil gracias de mi corazón mil gracias mil gracias de mi corazón mil gracias porque has enviado a Jesús por mi mil gracias mil gracias yo te doy señor mil gracias mil gracias de mi corazón mil gracias mil gracias mil gracias porque has enviado mil gracias mil gracias por mi amén mil gracias mi amor mil gracias mil gracias mil gracias mil gracias mil gracias Y en mí, y hoy, día en mi fuerte soy, y hoy, día en mi fuerte soy, por lo que Dios, yo, por mí, y en mí, mil gracias. Al despedirnos en esta hora, recibimos la bendición y la comisión. Y Dios, quien convoca con amor a su pueblo alrededor de la mesa de liberación y redención eterna, y Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo como aquel quien único puede satisfacer las demandas de nuestros desvíos e infidelidades, quien tiene las llaves de la vida, y el Espíritu Santo, presencia real, nuestra seguridad cuando la muerte ronda de lugar en lugar, quien pone el sello imborrable de que somos hijos e hijas de Dios mediante el bautismo, salgan junto a nosotros al partir de nuestros hogares, trabajos, iglesias y lugares seguros hasta llegar a la tierra de la promesa. Amén. Pueblo del Señor, las manifestaciones de división, de rencillas y rechazo reinan a nuestro alrededor en muchos lugares y sectores, algunos muy cercanos a nosotros. En lugar de ser parte del problema, seamos instrumentos de reconciliación, instrumentos de sanidad y amonestación en amor. Seamos quienes dan el primer paso para crear espacios seguros, para construir relaciones que edifiquen el cuerpo de Cristo y muestren al mundo que somos sus discípulos. Amén y Amén. Iglesia de Cristo, tu santa misión, es el himno con el que nos despedimos en esta mañana. La paz del Señor sea contigo. Iglesia de Cristo, tu santa misión, es la de mensaje, Dios te santa misión, es la de mensaje, humanidad y am dilemas. Entonces, con una vez, nos cuesta a parte del Señor, todos with your soul. Amén y Amén. A la paz del Señor sea contigo. Amén y Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!